Y voy, y voy, voy a traer el velo suelto, voy a ser siempre como quiero Tú la tienes gorda por eso te ves buena, digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Todo mi corazón, todo mi corazón ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Inventa un modo, no es posible Que se pueda Me tuvo cuatro horas rebotando, me quería matar Sacude más los huesos, los brazos adelante y atrás I haven't stopped dancing yet Since we met on our first date I haven't stopped loving you yet You gotta adore It's ninja, ninja, rap Ninja, ninja, rap Ninja, ninja, rap Go, 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 go ninja I haven't stopped, we blew it away I have no idea, sorry,RaKion, alpha, tough Todos mis caminos van a ti Y en pleno vuelo Corren mil hormigas por mi piel Desde tu playa en la noche Look into your heart You will find There's nothing left to it Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormido Con un ring, ring, wine Stay close to me Electricidad Cuando tú me miras Arr Si esto no es amor Si no es amor Entonces ¿qué le digo a mi corazón? Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Juego de ajedrez Quieres que tanto Qué difícil es Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Perdóname Perdóname Si te nombro Mi muñeco Déjame Perdóname Si te nombro Perdóname Perdóname Si te nombro